Hola. Hola Laura. Daniel Payaso o periodista? Payaso. Pastrana o Uribe? Soy una persona digna. Uy, no, ninguno de los dos. Hablando de política, ¿quién va a ser el próximo presidente? Probablemente Vargas Lleras. ¿Quién va a ser o quién quiero que sea? ¿Pero quién quiere que sea? Fajardo, Claudia López, por ahí. ¿No se le ha pasado por la cabeza ser político? No, soy una persona de bien. ¿Una mujer que sea buena política? Claudia López. ¿Y Paloma Valencia? No sé bien cuál es esa. ¿Lo más absurdo que hayan dicho? Esa era la loca de las naranjas, Paloma Valencia. ¿Lo más absurdo que hayan dicho de usted? Que maltrato niños recién nacidos, lo dijo Uribe. ¿La persona en Twitter que más le gusta que lo siga? Yo diría que Diego Santos. Usted puede llegar a ofender, pero ¿qué le ofende a usted? Que digan que yo puedo llegar a ofender. ¿No se cansa de este país? De ninguna manera, no. Al revés. ¿Qué sería de un humorista en Noruega, por ejemplo? ¿Por qué querer a Colombia? Por sus equipos de fútbol, por el Santa Fe, por su gente, por sus youtubers. ¿Ese señor de la foto de allá, quién es? El gran Roberto Fontana Rosa, mi gran ídolo, ídolo de ídolos. ¿Lo mejor que se ha hecho en este país? El deprimido de la 94. ¿Qué lo asusta? Hasta ahora nada. ¿Dónde crea? Aquí, en mi escritorio. Muchos libros. ¿Cuál es su autor favorito? Tengo muchos, muchos. Pero me gusta también mucho Nicanor Parra, el poeta. Aquí hay un retrato de él pintado por Joaquín Sabina. Poeta chileno. ¿Vecine? Sí, me gusta el cine, claro. ¿A qué hora se escribe? Por las mañanas. ¿Su youtuber favorito? Yo diría que Dross, Mario Ruiz, Pachito Santos cuando hizo el video de electrocutar estudiantes, Ordóñez cuando hace colaboraciones con Uribe y Popeye cuando hace colaboraciones con la justicia. ¿Qué es el buen humor? Una manera de digerir la insoportable realidad. ¿En quién reencarnaría? En Omar Pérez. Un momento, ¿qué es este sitio donde estamos? Esto es un teatro. ¿Cómo he leído con la obra? Hasta ahora, muy bien. Agotadas todas las funciones. Mejor metida de pata. Tengo tantas y he tenido tantas a diario que no sabría decir cuál. ¿Cuándo se pone bravo? Cuando pierde el Santa Fe. ¿Un consejo para ser un buen escritor? Leer. ¿El procurador o Petro? Que se autodestituyan. Deme alguna chiva. Que creo que voy a irme de gira con la obra. Una maña suya que no sepamos. Que no puedo escribir sin tomar té. Lo mejor de esta entrevista. No, pues que haya sido tan ágil y tan extraña y tan rápida, Laura. Bueno, Daniel. Gracias. No, gracias a ti, Laura.